Gracias por ver el video. No se esperan cierres en los aeropuertos del estado. Información, actualmente Grace tiene oleajes, olas de 2 a 3 metros y lluvias entre 115 y 250 milímetros. Eso significa que hay mucha agua, que tiene mucha agua y que lloverá seguramente mucho. Hasta este momento, insisto, todos estos son pronósticos que se tienen y que deberemos de estar verificando durante toda esta tarde, la madrugada y el día de mañana para poder conocer la trayectoria, la velocidad de los vientos, la categoría con la que llegaría y el lugar exacto de impacto o el lugar más cercano de impacto para estar preparados. En el caso de refugios, ya lo comentó el director de Protección Civil, en el estado tenemos 982 posibles refugios. En el caso particular de Tulum, tenemos 75 refugios que pueden ser habilitados para poco menos de 10 mil personas que pudieran ser atendidas en este lugar. Entonces, estaremos durante las próximas horas pendientes de cualquier cambio en la trayectoria de la tormenta tropical Grace, que insisto, se mueve hacia el oeste a 21, entre 21 y 24 kilómetros por hora, vientos en este momento de hasta 72 kilómetros por hora, y en este momento es todavía una tormenta tropical. Está sobre Jamaica, a más de mil kilómetros de Quintana Roo, pero en esta trayectoria y en este movimiento, se espera que durante la madrugada entre miércoles y jueves, entre la una y las cinco de la mañana aproximadamente, pudiera impactar y hasta este momento, el pronóstico es que lo haga como huracán categoría 1 sobre el municipio de Tulum. Entonces, habrá que estar pendientes y atentos en las próximas horas para saber cualquier modificación al respecto.